¡Suscríbete al canal! Un roguelite con T de acción, ¿vale? Estamos en una especie de coliseo, de arena Y tenemos que defendernos de oleas de enemigos Y cuanto más las vayamos superando, más vamos mejorando nuestra patata Y más vamos sobreviviendo, más difícil se vuelve, ¿entendéis, no? Está un poco alto, ¿verdad? Voy a ponerlo así ¡Venga, start! ¡Hostia, hay un montón! Esto es la demo, por cierto Es la demo, el juego todavía no tiene ni fecha de salida Creo que podéis jugar a vosotros también en Steam Así que os la dejaré en la descripción Por si queréis probarlo Y... ¡Hostia, 200% al velocidad de ataque! Todo el daño recibido incrementa un 100% Solo puedes equiparte un arma Este es el común Luego tienes el 200% de daño con puños 20% al dodge, empiezas con un puño Menos 10 de crítico, menos 50 de daño crítico ¡Joder! 30 de vida máxima, menos de speed Vamos con el común, ¿vale? Y ya vemos que vamos... Cómo vamos mejorando ¡Ey! Puedo elegir el arma Puño, cuchillo 5% al dodge, da la piedra Hace 10 daños adicional Por cada otro palo que tengas ¿Puedes tener muchas armas al mismo tiempo? ¿Cómo va la vaina? La pistola, ¿vale? Vamos a ir full común Dispara muy lento, ¿eh? ¡Hostia! ¡Uy! Los atraviesa el chaval Vale, recoge la experiencia Que va por el suelo Y con ella subes de nivel Un rollo estilo Vampire Survivors Olea completada No tengo para nada, ¿no? Vale, 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 vale Ah, el personaje dispara solo No tengo que elegir O sea, no tengo que pulsar Donde disparar ni nada Me gustaría que tuviese una mira, tío ¡Hostias! Vale, me gustaría subir ¡Qué difícil, coño! Vas a jugar con este El de los piñetazos ¡Hostias! ¡Hostias! Lo que pega, ¿no? Ah, joder Sí, malísimo ¡Level up! Vale Este, tío Eh, este es bueno, ¿eh? He subido de nivel No puedo escoger nada Ah, level up, vale Uno es regeneración de vida Velocidad Armadura HP Regeneration Cero de vida cada cinco segundos Vale Ok Tengo dos puñetazos ¿Puedo comprar otro? ¡Tengo tres! ¡No te creo! Pero esto es full mutante ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué guapo, tú! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! Level up ¿Cómo subo de nivel? O sea, tengo que esperar Acabar el nivel, ¿no? Para subir de nivel Level up ¡Uy! Casi subo de nivel otra vez Veinte a la suerte ¿Qué es la suerte? Tienes una gran probabilidad De encontrar objetos Y consumibles Cuando matas enemigos Daño por quemadura Pulmones No La... La nariz Esa pocha Tengo quince Me hago Vale Mantienes la experiencia De los niveles anteriores Vale, 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 vale Lógico, claro Me comió como un snack El juego se asemeja bastante O me lo parece a mí A Vampire Survivors He subido dos niveles Coño Lo que no puedes Es dormirte en los laureles Porque te revientan Como te empanes un poquito Te revientan, chaval 5% de crítico Velocidad de movimiento Y... Rango Uf, rango es clave Con los puños, ¿no? Otro puño Otro puño, tío Escopeta Nos llevamos un palo Voy a llevarme un palo, ¿vale? Reroll ¡Eh! Hostias No me lo puedo llevar Cyberball Me tengo que poner la probabilidad De infligir cinco de daño Un enemigo al azar Cuando un enemigo muere Me voy a llevar eso En la mitad de la cara ¿Por qué huyen de mí? No sé por qué huyen de mí ¡Ahí va! Vale, por eso huyen de mí Los perros Vale, me comí una hostia ahí Level up Level up Está divertido, ¿eh? Está todo guapo, tío Coño Me han hecho tres de daño ¿What? Vale, siete Has encontrado un objeto Baby with a bird Bebé con una barba Un bullet ¿Por qué no me lo iba a llevar? Diez de puntería Crítico Regeneración de vida, tío Attack speed Attack speed está bien Lanza Scared, no sé qué Daña melee Voy a hacer reroll, ¿vale? Sierra circular No me la puedo llevar Diente apestoso Como sea Feo Me voy a llevar la escopeta Por tener un arma Este juego es una locura ¡Hostias! ¡Loco! Vale Escúchame, pero La regeneración de vida Que tengo es una locura, ¿no? Puedo quedarme quieto También Así que supongo que es conveniente Moverse para ir looteando Vale Me mola este personaje Lo que no entiendo Lo que no entiendo es el daño que recibo Porque a veces me baja Tantísimo de golpe la vida Tío Como que me hacen más daño del que espero ¿Sabes? ¿Ves? Me hacen más daño del que espero No lo entiendo Eso sí que no lo entiendo O sea, supongo que cada enemigo te hace uno de daños Te pegan todos a la vez Creo que lo suyo sería que te lo hagan progresivamente O que tengas un frame de invulnerabilidad Eso ayudaría bastante, ¿eh? Voy a echarme otro run Que me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Vida máxima Rango con cuchillos A ver este Un mete crítico Me gusta que el juego beba de fórmulas de juegos ya Que están triunfando muchísimo Vampire Survivors triunfa un montón Pero hay juegos similares a este también, ¿eh? No solo Vampire Survivors Pero eso está muy bien Crítico Doge Podría paler un poco lo negativo de este personaje Que es Doge y puntería ¿Sabes? Pero voy a llevar crítico, tío Piedra Gafas Rango Puntería Menos 1% de life steal Voy a llevar las gafas ¿Por qué pone level 1? Si subí de nivel al 2 Joder Me corro Vale La experiencia que no recoge Se convierte ¿Qué es esto? El dinero No, el dinero es este Esto es experiencia Sin más Regalación de vida Vida máxima Puntería Vida máxima Venga Un taser La quemadura Se propaga a los enemigos cercanos Ah Solo puedo llevar 6 armas Voy a llevar un taser A ver Qué guapo Level up Maravilloso Ah Perdón El árbol ese ¿Socorro? Vale ¿Esto qué es? O sea, ¿por qué se mantiene en 20 ahí? 15 el daño Venga Regeneración de vida Rocket launcher Dice Los proyectiles Atraviesan un objetivo adicional 3 de vida máxima Ahorro, tío Para comprarme un armatocha Voy a ahorrar, ¿vale? Voy a intentar ahorrar Para comprarme un armatocha ¿Por qué me está bajando el dinero ese? Vale Dos niveles Ah, vale Se guarda como una especie de reserva Puede ser Y cuando matas X cantidad de enemigos Como que lo canjeas Más o menos eso he entendido Creo Eh, un ítem Vale Waves complete Dos armaduras Pero pierdo velocidad Me lo va a llevar Mira, velocidad Más velocidad Lanza llamas Vamos a probar un armatocha De estas, a ver Me quita poco, ¿no? Sí Se guarda como una especie de reserva Y cuando matas X cantidad de enemigos Te lo das De golpe, ¿sabes? Ah, pues eso muere un montón, tío Oye Oye, ¿y la armadura ¿Qué es exactamente? Supongo que puedes recibir X cantidad de impactos, ¿no? Dos niveles en subido El lanzallama está guapo Au El lanzallama está guapo Más rango Mucho rango Attack speed Cierra circular Rocket launcher A ver qué tal ahora Dispara un pelín lento Pero quita muchísimo, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué me han hecho? Vale, algunos enemigos como Los enemigos nuevos cargan Y como te pillen en medio Te revientan, ¿eh? Un objeto Dios Se pone feo esto, ¿eh? Se está poniendo feo la vaina Uh, qué buena Más rango Puntería Dodge Nada, más rango, venga Armadura Suerte Me puedo llevar Esto Esto Y como última arma Una piedra, ¿no? Me encierran, me encierran Dios Bueno, que locura Que locura Que locura Me falta velocidad de movimiento, tío Nah Velocidad de movimiento Súper clave Vale, level 10 Vale, level 10 Aguantamos No No Voy a palmar, tío Life steel Voy a tener regeneración de vida Otro cuchillo Dos de regeneración de vida Roll Ácido 28 de vida 28 de vida, chaval Eh, ¿y estos bichos? Guau Me acaba de quitar 10 de vida Pero bueno, tengo regeneración de vida Cada 5 segundos me curo X Vean la boca Con el ácido colgándole la babita Ja, ja Level up Nice Eh, un ítem Maravilloso O sea, pero ya estoy consiguiendo demasiado dinero, ¿no? No Me han aparecido todos Me han aparecido todos delante Me aparecieron todos delante, tío No pude hacer nada No pude evitarlo Ja, 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 ja ¿Qué otras personas es, hay? Una armadura Sin coño me lee No puedes equiparte armas a distancia Y este es al azar, ¿no? Eh, qué divertido Broteito Vale Eh, no hay fecha de salida para este juego Vale, pero esperemos que salga Este año Y le metan mucho contenido Y mucha profundidad Porque puede ser muy divertido Revoluciona bastante la fórmula Del Vampire Survivors Que no sé si la estableció ese juego No sé si el Vampire Survivors Eh, estableció esa Esa fórmula, ¿no? De Moverte por el mapa Atacar de forma automática Evolucionar armas Esto hace más o menos lo mismo Pero en lugar de Centrarte en el poder de tus armas Te centras en el poder de tu personaje Con mejoras Subida de nivel Bueno, que el Vampire Survivors Subes nivel también Mejoras tu personaje Pero aquí Es como que más claro, ¿no? Como que más roguelike ¿Sabes? Me gusta mucho, tío Me gusta mucho Es súper difícil Me gustaría que hubiese bosses Quizá lo hay Quizá lo haya Pero no llegué Y me ha gustado bastante Podéis probarlo Vosotros también la demo A ver hasta que Wave llegáis Jugadlo, ¿vale? Y me decís hasta que Wave habéis llegado Yo he llegado ¿Qué? A la décima Algo así Así que se vuelve muy difícil Y los enemigos te matan muy rápido Porque no hay frame de invulnerabilidad O sea, te comes todo el daño de golpe Me gustaría que hubiese Quizá frame de invulnerabilidad O algún tipo de dash ¿Sabes? Nada, que si le pones un dash a este juego Igual es muy... Se facilita mucho No sé Pero comer tanto daño así de golpe Duele, tío Es difícil a veces de controlar Pero bueno, está muy divertido Me ha gustado mucho Espero que a vosotros también Déjate un buen like Si te ha gustado Comenta lo que quieras En la descripción Y bueno Hoy no ha habido ningún tipo de serie No he subido Rogue Legacy No he subido Coromon No he subido Isaac No he subido nada He subido tres vídeos De primeras impresiones Podéis ver los tres Tenéis Planet Paper Power of Ten Y Broteito ¿Vale? Es que se me están acumulando los juegos Chicos Se me están acumulando un montón Ahora en mayo salen demasiados títulos Demasiados Y... Tengo que darle salida rápido ¿Vale? O sea, tengo que mostrárnoslo Y traérnoslo rápido Porque se me están acumulando En fin Un buen like Un comentario Lo que tú quieras Y nos vemos Chao Un comentario Un comentario ¡Gracias!